La Gata Forobar es un espacio clave en la cultura vallartense y celebra su octavo aniversario. Como parte de sus festejos, prepara una noche de mucha diversión. Coral Arroyo, su directora, nos invita. Estamos celebrando nuestro octavo aniversario y lo haremos con la presentación del espectáculo La Anarcumbia, que es un show de cabaret muy divertido, muy musical, muy cumbiero. Será una ocasión especial dado que el paso del huracán Lidia afectó a nuestro espacio y nos quedamos sin techo. Estamos haciendo diversas actividades que nos permitan recaudar para pronto recuperar nuestro techo y nuestro espacio y seguir ofreciendo la programación habitual. Y además tendremos micrófono abierto, noche de karaoke, estaremos teniendo algunos productos en venta, todo para seguir con el proceso de recaudación para pronto recuperar nuestro espacio. Están todos invitados e invitadas. Les esperamos en La Gata Forobar. Apoyemos a La Gata Forobar a reconstruir su espacio, para que continúe abriendo sus puertas tanto a creadores locales como de otras latitudes, y que así perdure su misión cultural por muchos años más. La cita es este viernes 17 de noviembre a las 8 de la noche en Matamoros 869-A, esquina Allende, en el centro de la ciudad. Para UDGTV Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Cecilia Fernández.